Son las 5 de la mañana, estoy en Bolonia. Me he despertado temprano para ir a Claseno. ¿A dónde? A Polonia. Bolonia, Polonia. Solo cambia una letra. Y un chollazo ha sido lo del taxi, porque los taxis desde el centro son 15 euros. ¿Qué feo? No te han dejado. No me han dejado, sí. Voy a mirar por ahí. Es que el tío está sin móvil, sin cargarlo. Tienen que recargarlo. Estamos aquí en el aeropuerto aburridísimos. Acabo de ir a la tienda de Ducati y acabo de descubrir lo que quiere decir mi nombre en italiano, Marce. O Marce. En este caso es Marcha. Soy el Marchas. El Marchas. Y el que se duerme en el aeropuerto. ¡Oscar! Yo aquí me despido de Oscar porque él va por adelante y yo voy por atrás. Recordad, Marcha atrás. No. Y llegaremos a Polonia, a Cracovia, a las 11. Dejaremos todo en el albergue y daremos una vuelta por ahí. Saldremos un poco luego de tarde o noche. Y luego mañana a Auschwitz. Se avecina una semana interesante. Plan de viaje de Marcelino. 17 de noviembre de 2016. Salida hacia el aeropuerto. En marcha. Marcha siempre está en marcha. No. Cada uno de los asigos dekunta. No. ! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos dando mucho, muy mal Son las 6 y media de la mañana Acabamos de despertarnos Y ahora vamos a ir a Auschwitz Que vamos tardísimo ya Pero bueno, a ver que nos depara el día Dejo el ojo este, super mal Oscar, venga, digamos tarde Ahí está la chica de los striptease No puede ser, la chica que hay detrás es una chica de striptease A las 7 de la puta mañana Que hace un frío que no... Y esta es por... ¡Para estar en calor esta, no? ¡Sí! Música 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 Estamos ya en Auschwitz Acabamos de pasar la puerta principal Y es impresionante ver las... Las concertinas... Entrar en la cámara de gas es... Para mí fue lo más duro Es que hay que estar reflexionando sobre la vida Pues ahora estamos en Auschwitz II Que es donde lo que suelen salir en las películas Con los barracones y todo eso Y es bastante... Abrumante lo que... Imaginarte todo lo que han pasado aquí Y todo lo que... Las personas que han muerto Música 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 Hemos llegado a Auschwitz Estamos en Krakowia y ve cuántas chicas nos ofrecen de striptease Para variar ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Ninguno? Veamos a ver Nadie daba nada por hoy Y al final No nos han ofrecido nada de striptease esta tarde Y ahora queda la segunda pregunta de la tarde ¿Qué estará haciendo nuestro compañero Odor? Chan 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 Odor Porque es ruso Odor Ni ha habido chicas Ni estaba Odor Esta tarde ha sido todo un fracaso Por lo que se ve Ha sido... Totalmente Pero bueno, sigue aquí, eh Al menos podemos hablar con él luego A cenar ahora por ahí, pillar botellón y luego ir a casa del amigo de Oscar ¿Cuántos puticlos nos ofrecerán ahora? No sé No, no sé No, no sé No, no sé ¿Cómo jodas? No sé No sé ¿Puedes ver ? No sé Ahí intentando expulsar a las putras de malación Está mal poseída, eh ¡Mira! 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 Yo quisiera estar más andando a Barcelona. Pero esto es muy raro, ¿eh? Un poco hay un software. ¿Qué cojones? Ahí va, ahí va. Según hemos preguntado, este grupo que tengo detrás mío, que pone Night Train Party, es para hacer algo dentro de los tranvías y disfrutar de la física, como disfrutamos todos cuando vamos en transporte público. No tenemos dónde salir. ¡Vamos de metro! Es lo más divertido del mundo. Eso hay que llevarlo a Bolonia, ese concepto total. Allí es todo gratis. No tenemos amigos. Po3, po 3, po. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, pudo! ¡Mira, pudo! ¡Mira, pudo! Esperamos, pero le voy a poner aquí. ¡Mira, pudo! ¡Mira, pudo! ¡Aquí la pudo! ¡Mira, pudo! Aquí te pillo, aquí te mazo, déjame que rapee un temita mío, eso es un plástico rápido y ya está, ¿sabes? Yo solo quiero poder parar el tiempo para poder coger todas las palabras que se ha llevado el viento, va con este crack, mi estilo para ti un handicap, recuerda, I always win in the last lap, yeah, yeah, scrup, scrup, y yo hasta el vientre, rapeo, 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 yo no rapeo, pero la verdad que soy bastante feo, el otro día cogí el tranvía y me paré en Batorego, en Batorego, ya lo sabes que tengo muy alto el ego, te sigo el juego, este graba mientras bajamos por los escalegos, tú sabes lo que pasa, que no estoy en mi casa, que yo estoy aquí, la verdad que es como la aguasa, que tengo encima, me follo si hace falta a tu vecina, a esta chavales, a la del primero, a la del primero, a la del primero y a la casera, adiós, me pase chavales, siempre me paso un poquito, me follo la del primero, eso es porque soy bastante buen rapero, los panchos, entre ascovia, lo que paso ayer fue increíble, casi me pegan los rusos cuando llegué de fiesta, y robamos, bueno, robó el, no vendré, yo robé el palo, y venía como Gandalf, en plan, esto, esto, estas petacas son el futuro, estas petacas son el futuro, ¿por dos euros? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!